Hola, mi nombre es Jordi, me formé en el INEF de Barcelona y llevo más de 20 años trabajando en el mundo del fitness. Desde Menchasa nos hemos propuesto ponerte en forma. En el vídeo de hoy os traemos una sesión de cycling de 27 minutos de duración para un nivel alto con un perfil interválico. Espero que os guste y empezamos. ¡Suscríbete y activa notificaciones para un nivel alto con 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 un nivel alto. Para empezar a calentar la sesión interválica intensiva, trabajaremos cuatro intervalos de minuto y medio aproximadamente con una recuperación del doble de tiempo. Siempre son periodos de trabajo, picos de trabajo de minuto a tres minutos con una recuperación del doble. Esto hace que sea una sesión interválica intensiva. Como hemos dicho en la presentación del vídeo, es una sesión no apta para principiantes por el riesgo que tendría de lesión y por el riesgo de hacer un trabajo que luego no puedas asimilar. Es un trabajo, es una sesión ya más enfocada a gente ya con más experiencia montando en bicicleta, que pueden afinar su cuesta a punto, su forma, trabajando en el límite del umbral anaeróbico. Una sesión donde la mejora estará, los beneficios estarán en la zona del umbral. Cuando más elevemos el umbral anaeróbico, después por debajo, más largo será nuestra capacidad aeróbica. Podremos trabajar de forma aeróbica a más altas pulsaciones y esto para luego los entrenamientos nos servirá de tener ese puntito extra cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los amigos te aprietan o cuando saltas a ese sprint. Venga, mantenemos ese ritmo de 90 RPM, esa cadencia fácil, esa intensidad baja y subimos un poquito la resistencia de la bicicleta un puntito para ir ya progresivamente tomando ya más el control muscular de nuestro pedaleo. Muy bien, recordad de llevar una respiración adecuada y ordenada. Muy bien, seguimos por ese llanito de calentamiento y aumentamos un poquito el ritmo, unos 10 RPM y nos ponemos, buscas sobre esos 100 RPM que te dan ese plus. Muy bien, muy bien, notas ya como la frecuencia cardíaca ya va subiendo, las pulsaciones van subiendo, la temperatura corporal va subiendo. Para prepararte para esos cuatro picos, esos cuatro trabajos muy, muy, muy duros. Recordaros que en esos picos trabajaremos de pie sobre la bicicleta en las manos en posición 3 y con la resistencia muy arriba, muy arriba, ya palanca mirando al cielo. Una intensidad del 90%, ahí ya no tendrás ni control ni respiración, la sensación será difícil el respirar, pero quiero que ese minuto y medio, manteniendo más o menos una cadencia de 70 RPM, lo estrujes al máximo. Vale, perfecto, seguimos con ese 100 RPM y subes un poquito la palanca, la resistencia, sube la carga para ya irnos aproximando a ese primer intervalo, a esa primera serie. Muy bien, venga, alegre en el pedaleo, estás notando ya muscularmente más preparado y mentalmente también, es un trabajo que exige mucho mentalmente para estar todo el tramo trabajando a la máxima intensidad. Un 90% con cierto, es un máximo intensidad, que te permita ese minuto y medio de trabajo. Acercándonos por ese llanito, vamos, después de cada intervalo, de cada pico de trabajo, tendremos la recuperación de 3 minutos. Para poder exigir y exigirte trabajo máximo. Muy bien. Acuérdate también de hidratarte, sobre todo en los periodos de recuperación. No lleves la mano al bidón en ese minuto y medio. Resérvatela para la recuperación. Muy bien, sigue ahí, perfecto. Vamos, coge ese ritmo ya, que tiene RPM, ahí está. Perfecto. Y subes un puntito más la carga. Muy bien. Perfecto. Y preparados para atacar el primer pico. Vámonos. Carga arriba de todo. Venga. Levántate del sillín. Perfecto el peso sobre los pedales. Manos en posición 3. Y venga. Busca a esas 70 RPM. Y lúchalo. Vamos. Máxima intensidad. Va. Va. Vamos. Vamos. Pronto se te va a disparar ya. Frecuencia cardíaca. Vas a escuchar ya el corazón, cómo quiere salirse de tu cuerpo. Sigue. Sigue. Va. Va. En cada pedalada. Aprovecha el peso del cuerpo para ayudar a los pedales a bajar. Vamos. Venga. Venga. Aguanta. Aguanta. Abaja. Arriba, 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 arriba. Venga, 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 venga. Venga. Te corta la respiración. Vamos. Es eso. Eso es el umbral. Vamos. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Aguanta. Aguanta. Aguanta esos últimos segundos. Va. 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 Los últimos. Venga, 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 venga. Perfecto. Baja el sillín. Quita carga. Quita carga. Busca intensidades casi cercanas al del calentamiento del 60%. Relaja las piernas. Busca una cadencia entre 90 y 95. Tienes el control del pedaleo, pero no cuesta, no te cuesta alcanzar esa cadencia. Muy bien. Perfecto. Inspiración profunda. Y muy bien. Muy bien. Se asusta el aire por la boca, poco a poco, para hacer bajar frecuencia cardíaca, pulsaciones a niveles más tolerables. A niveles para empezar el siguiente pico. Muy bien. Este pico, para ser el primero, siempre cuesta encontrarse. Ya tienes la experiencia ahora en el segundo. Puedes buscar, ya sabes más o menos el tiempo de duración, las sensaciones que has tenido. Y buscamos un puntito más aún. Si no has podido completar bien, buscamos ese puntito más. Si ahí ves que has visto muy apurado o apurada, mantente en esa zona de carga. Has visto la resistencia que has puesto en la bicicleta, pues manténla o súbela si ves que puedes dar más. Entonces, piensa que el segundo intervalo, el segundo pico, siempre estarás, yo creo que el segundo y el tercer pico, siempre tendrás más energía que el primero. El primero el cuerpo se tiene que adaptar. Tenga un salto desde frecuencias cardíacas de calentamiento al primer pico de trabajo y cuesta más. En el segundo y tercero, y quizá en el cuarto, porque solo son cuatro hoy, tienes ya partes la frecuencia cardíaca, parte de más arriba y ese intervalo no es tan amplio y la conexión y cogemos ya mentalmente la opción del trabajo es mejor para poder sacar más rendimiento en en ese minuto y medio. Muy bien. Ahora sí que es el momento de echar mano al bidón, reponer, hidratarse. En este llanito de recuperación y como ves es una sesión pura y dura de entrenamiento para mejorar en esas zonas en las que normalmente nos da pereza entrenar. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Cogemos aire y ya notamos cómo estamos mucho mejor, cómo hemos recuperado rapidísimo. Lo preparamos, físicamente, mentalmente, un minuto y medio. Vengamos, vamos, vamos. En 3, 2, 1, palanca arriba, nos levantamos, manos en posición 3 de manillar, peso encima del pedal, busca ese 70 rpms y dale, dale, dale caña. Vamos. Venga, te encuentras más fuerte. Las piernas responden. Vamos. Sube, sube un poquito más la palanca. Ya sabes, ya sabes lo que te viene. Venga, aguántalo. Ahí está. Perfecto. Derecha, izquierda. Vamos. Venga, esa respiración. Sienta a coger aire, de donde no hay. Vamos. Vamos. Exígete, va. Exígete. Venga, venga, venga. Vamos. Vamos. Supera tus límites. Venga, 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 venga. Lo tienes. Vamos. Derecha, izquierda. Aprovecha el peso del cuerpo para ayudar a los pedales a bajar. Vamos. Vamos. Venga. Es una respiración difícil. Es una respiración difícil. Vamos. Ahora sí que es duro. Vamos, 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 vamos. Que lo logras. Venga. Venga. Tira, 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 va. Va. Últimos segundos. Ya lo tienes. Perfecto. Baja la carga. Siéntate. Y como antes. Busca una intensidad baja. Próxima al calentamiento. Sobre el 60%. Y esa facilidad para el pedaleo. Entre 90 y 95 RPM. Me cuesta hablar. Amigos. Venga. Perfecto. Muy bien. Como me gustan estas sesiones. Que te dan ese puntito extra. Cuando sales con los amigos. Cuando la cosa se pone fea. Venga. Son sesiones que te apartan. Que alejan de ese punto de confort que tiene todo el mundo. Que tenemos todos. Y son las buenas. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Notas como la respiración la vas controlando más. La energía cardíaca va bajando. Y es el momento. Echar mano otra vez al bidón. Y otro pequeño sorbo. Vamos. Muy bien. Pedalea. Con energía. Recuerda. El feedback de ese segundo intervalo. Piensa. Si ha sido mejor. Ese segundo. O el primero. Intenta mejorar en el tercero. Vamos. Muy bien. Coge aire. Ahora que tienes facilidad. Para respirar. Coge aire. Por la nariz. Expúlsalo por la boca lentamente. Perfecto. Carga de otra vez de oxígeno. Carga. Los depósitos. De los músculos. Para el siguiente esfuerzo. Vamos. Seguimos rodando por ese llanito. De recuperación. Que bien. Que bien. Esta sesión siempre se hace dura. Pero si es acompañado con vosotros. Mucho menos. Vamos. Que bien. Que bien. Que bien. Te ves ahí rodando. Y recuperando. Y preparándote. Para el tercero. Venga. Tienes que mejorar este tercero. Tienes que llegar un poquito más exhausto al final. Vamos. 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 Acercándonos. Muy bien. En 3, 2, 1. Palanca para arriba de la resistencia. Te levantas del sillín. Manos en posición 3 en los acoples. Peso sobre los pedales. Busca esa cadencia del 70%. Y vamos. Sube la carga. Sube la. Sube la. Va. Va. Que puedes. Vamos. Ahí lo tienes. Va. Uuuh. Como me gusta este intervalo. Vamos, 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 vamos. Que bien. Va. Va. A tope. Máxima intensidad. Venga, 90%. Intensidad alta, altísima. Va. Va. Venga, 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 venga. Y lleva un ritmo cercano. A 70 RPM. Venga. Venga. Que bien. Que bien. Concentrado en tu esfuerzo. Vamos. Que puedes. Sí. Venga, venga, venga. Imagínate escapándote. En un puerto. En un ataque que has hecho demoledor. Venga. Que ni un colega tuyo puede seguirte. Vamos. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Va. Vamos. Últimos segundos de esfuerzo. Perfecto. Baja la carga. Siéntate. Y venga. Deja que las piernas muevan sin mucho esfuerzo esa carga. Ponte entre 90 y 95 RPM. Inspira profundamente. Sacas, expulsas el aire, poco a poco. Fantástico. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien que vas. Muy bien. Conseguido ya. Tres de cuatro. Nos queda solo uno. Lo vamos a trabajar ese pico al máximo. A tope. Es que sabemos que es el último. Venga. Con la satisfacción de haber hecho una buena sesión. Vamos. Cogemos aire. Descursamos. Respiración ordenada. Muy bien. Un momento. Echar mano al bidón. Para hidratarnos. Perfecto. Lleva un pedaleo ahora controlado. Control del pedaleo. Un poquito de técnica de pedaleo. Rodillas alineadas con las puntas, con los pedales. Un poquito para adentro. No me separes las rodillas. Posición de brazos ahora. Semiflexionados. Espalda. Hombros. Relajado. Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esas piernas. Perfecto. Ese ritmo. Déjalas que vayan como solas para sacar todo y asimilar todo el lactato que hayas podido desarrollar en estos picos de trabajo. y asimilar un poquito ya también cargadas las piernas. Normal, lógico. muscularmente, es un trabajo también exigente. Muy bien. Porque la carga a mover es elevada. Trabajo encima de alta intensidad cardiovascular. También alta carga muscular. Vamos. Seguimos así. Y aproximándonos ya. En breves segundos. Prepárate. Palanca de la bicicleta arriba de todo. Ya sabes más o menos la carga. Pues un poquito más. Levántate. Manos en tres. Y venga. Posición de escalador. Peso sobre los pedales. Y a estrujarlos. Busca esos 70 RPM. Y máxima intensidad. Vamos. Va. Va. Uh. Vamos. Venga, 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 venga. Pensamientos positivos. Venga. Venga. Es el último intervalo. Aprovechalo. Va. Va. Perfecto. Perfecto. Vamos. Venga, venga, venga. Derecha. Izquierda. Va. Tienes que notar que el corazón quiere salir. Estás escuchando sus latidos. Vamos. Me gusta el aire. Donde no lo hay, no pares. No pares. Venga. Venga. Sube un poquito más la carga. Te puedes. Va. Venga, 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 venga. El último esfuerzo agónico. Vamos. Ahí lo tienes. Va. Va. Ahí, ahí, ahí. Uh. Vamos. Vamos. Sigue, 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 sigue. Perfecto. Un poquito más. Va. 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 Últimos segundos. Venga, venga, venga. Lo tienes. Lo tienes. Fantástico. Wow. Baja la carga. Siéntate. Y lleva las piernas a 90, 95 RPM. Muy bien. Perfecto. Vuelve a recuperar. Inspiración. Coge el aire. Perfecto. Expúlsalo poco a poco. Aprovecha todo el oxígeno. Expulsa el CO2. Muy bien. Quédate con lo bueno del aire. Fantástico. Muy bien. Hemos realizado cuatro picos fantásticos. Muy bien. Es un primer apunte sobre estos trabajos a altas intensidades. También se puede hacer unos intervalos extensivos, que se llaman, en la que la intensidad no es tan elevada, no se llega a máximo, o se queda en submáximo, sobre 85%. El tiempo del intervalo es más elevado, entre 4 y 8 minutos. En cambio, el de la recuperación es la mitad. Esto sería una intervalica extensiva. Lo que hemos hecho hoy es una intervalica intensiva, que los picos de trabajo es la mitad del tiempo de la recuperación, porque las intensidades ya son máximas. Muy bien. Echa mano del bidón. Hidrátate. Tu temperatura corporal está a tope. Está sudando. Trabajo. Exhausto. Muy bien. Sigue rodando. Fantástico. Trabajo el aire. Vas dejando. Vas estresando por la boca. Durante, una correcta respiración siempre hace bajar 3-4 pulsaciones por minuto. Los beneficios, como he contado antes, de esta sesión, ya no solo está para acostumbrarse a trabajos en altas intensidades, sino para elevar ese umbral anaeróbico, con lo cual vamos a trabajar en zona aeróbica, que siempre es lo aconsejable, hasta más arriba, hasta pulsaciones más elevadas, con lo cual es la diferencia entre un deportista y el otro. Un deportista que aguanta un ritmo intenso y ves que el otro lo tiene que disminuir es porque uno está más entrenado en altas intensidades que el otro y porque aún quizá no ha entrado en un proceso anaeróbico como el que se va quedando ya atrás y está siempre en el límite y lo tiene más alto, más arriba. Y es debido a estos tipos de entreno. También provoca, como se han visto, entrenamientos HIIT de altas intensidades, una demanda posterior de oxígeno, un déficit de oxígeno, que hace que te provoca un metabolismo más rápido, con lo cual también están últimamente de moda para objetivos ya de pérdida de peso. No tanto ya de rendimiento, sino un poquito ya de pérdida de peso, está introducido no solo en el ciclismo, sino en más ámbitos del fitness, esos entrenamientos HIIT de altas intensidades por periodos cortos de tiempo para acelerar ese metabolismo y esa quemazón de calorías para bajar de peso. Perfecto, baja un poquito ya más la carga y entramos en esa zona de cooldown. Muy bien, carga al mínimo, intensidades ya por debajo del 55% o del 50%, muy fácil. Vale, siempre, acuérdate, nunca acabar después de un esfuerzo, de un pico máximo, no dejar de pedalear, siempre pedalear, pedalear a menos carga. Después de un esfuerzo intenso, no hay que parar el ejercicio en seco. Siempre una progresión en el pecho para evitarse lesiones y evitarse complicaciones cardíacas. Muy bien, me ha gustado mucho compartir esta sesión de alta intensidad. Con todos vosotros se hace más llevadero ese trabajo si sabes que estás acompañado y bien acompañado. Muy bien, recordad que hay colgado en el canal un vídeo para hacer a posterior, cuando acabe la sesión, de estiramientos específicos para después de una sesión de cycling. Te lo recomiendo, siempre, aprovecha, no malgastes 5 minutos, no es malgastarlos, no es estirar. Muy bien, perfecto. Hasta otro vídeo, nos vemos. Buen trabajo. Recuerda que tu objetivo será siempre nuestro objetivo. Si te ha gustado el vídeo o te ha resultado útil, no olvides de darle al like. Acuérdate también de suscribirte al canal y darle a la campanita para estar al día de todos nuestros contenidos. Completa tu entrenamiento con una adecuada y saludable alimentación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.